Muchísimas gracias compañera, gracias compañeros de la izquierda. Es muy emocionante para mí tomar la palabra con vosotros y vosotras hoy. Como sabéis mi primera experiencia en la política institucional fue con vosotros y vosotras cuando éramos el GUE en Yale y bueno lamento que sea a través de una conexión online, ojalá podamos vernos pronto en persona. Con vosotros en Bruselas y en Estrasburgo aprendí muchísimas cosas que nos están siendo extremadamente útiles en este periodo duro, difícil por el momento que estamos viviendo en Europa y en el mundo en un contexto de crisis económica, de crisis social y de crisis sanitaria por la pandemia estando dentro del gobierno. Pero al mismo tiempo es una época fascinante llena de oportunidades y donde creo que la izquierda europea, las diferentes izquierdas europeas con todos los matices, tenemos un papel determinante que jugar, tanto los que nos toca estar dentro del gobierno como los que están o estáis haciendo un trabajo desde un papel de oposición o desde un papel de relación distinta con los gobiernos. Creo que hay algo que ha ocurrido en el último año extremadamente esperanzador. Nosotros hemos dicho siempre desde hace muchos años que las respuestas a las crisis no podían ser las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad fueron no solamente muy dolorosas en términos sociales para millones de personas en Europa, sino que se revelaron absolutamente ineficientes desde el punto de vista económico. Y creo que uno de los elementos que sirve de mínimo como un denominador para las identidades que se expresan en el grupo europeo de la izquierda ha sido apostar por políticas contrarias a la austeridad que se han revelado como mucho más eficientes. Y que digamos que la expresión económica de la crisis que ha provocado la COVID-19 ha hecho que muchos de los que se oponían a lo que estábamos diciendo hayan tenido que reconocer que las políticas anticíclicas eran la única posibilidad, la única manera de responder a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria y geopolítica provocada por la COVID. Ahora tenemos el desafío de no soltar la presa y no dejar el más mínimo espacio a los defensores de la austeridad que siguen agazapados y vosotros y vosotras sabéis perfectamente como yo dónde están, que van a aprovechar la más mínima oportunidad para tratar de buscar excusas para volver a las políticas de austeridad. Eso no lo podemos consentir. Como sabéis, Unidas Podemos forma parte hoy del gobierno de España. Es el primer gobierno de coalición en nuestra historia democrática reciente. Desde la victoria del Frente Popular en 1936 no había un gobierno de coalición en España. Nuestra posición dentro de ese gobierno está condicionada por dos elementos. Tenemos algo más de tres millones de votos y 35 diputados y una serie de competencias ministeriales limitadas. Estos son límites a la hora de influir en el gobierno, pero creo que a pesar de esos límites todo el mundo reconoce que nuestra fuerza política está logrando poner en marcha políticas transformadores inéditas en nuestro país. Y quizá la mejor prueba de que nosotros influimos en el gobierno es la agresividad sin precedente por parte de la derecha mediática y de la derecha política. Vivimos en España una situación paradójica y es que la fuerza minoritaria del gobierno es mucho más atacada por la oposición mediática y por la oposición política que en este caso la fuerza mayoritaria que es el Partido Socialista. Es una evidencia y esto yo creo que lo hemos vivido todos y todas que la pandemia ha puesto a prueba nuestros sistemas públicos y ha puesto de relieve que cuando todo falla la última red de apoyo de los ciudadanos es el sistema público. Y ese sistema público tiene que ser un sistema público fuerte y eficaz y que por lo tanto es imprescindible garantizar el acceso igualitario a vacunas seguras y un rápido desarrollo de la industria en Europa para hacer frente a las crisis del futuro. Hay algo que tenemos que decir muchas veces. La salud se ha convertido en un paradigma de lo común, en un paradigma de lo que nosotros defendemos para organizar la economía, en un paradigma de lo que es de todos y que siempre va a ser el último dique de contención frente a las grandes crisis. Lo público no se pone de perfil y creo que la principal enseñanza política de esta crisis sanitaria es que solamente desde lo público se puede hacer frente a los grandes desafíos. El Estado y lo público han sido una red de seguridad de nuestras sociedades frente a los efectos de la pandemia. Para mitigar los efectos de la crisis, como sabéis, nuestro gobierno puso en marcha una metanería de medidas de lo que nosotros llamamos el escudo social. Hemos puesto en marcha un ingreso mínimo vital para familias con bajos o nulos ingresos. Esto fue el resultado de una discusión muy fuerte dentro del gobierno con respecto a los tiempos y con respecto al alcance de este ingreso mínimo vital. Ha sido un avance muy importante, pero está todavía muy lejos de ser perfectos y nos vemos en la obligación de seguir apretando para lograr que el ingreso mínimo vital llegue a más familias y cumpla los objetivos que acordamos en el acuerdo de gobierno que hizo posible la coalición. Hemos salvado millones de puestos de trabajo y a centenares de miles de empresas con los ERTE y hemos puesto en marcha una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos por primera vez en la historia de España. Hemos implementado moratorias hipotecarias para los que hayan visto reducidos sus ingresos o estén en pago como causa del coronavirus y hemos frenado los desahucios sin alternativa habitacional. También esto ha sido el resultado de asumir algo que yo creo que tenéis que entender, compañeros y compañeras. Cuando se está en un gobierno de coalición, se está en un terreno de combate político. Los gobiernos también son un terreno de combate, es un terreno donde se expresan diferentes intereses económicos y esto hay que normalizarlo. Eso no habla de la debilidad de un gobierno, eso habla de cómo funciona la política en sociedades avanzadas. Claro que el Partido Socialista y nosotros representamos intereses diferentes y claro que el Consejo de Ministros, que las diferentes comisiones y espacios de gobernanza de nuestro país va a ser un terreno de disputa política. Esto es normal, esto habla bien de nuestros sistemas democráticos el hecho de que defendamos intereses distintos en el gobierno. Y esta pedagogía hay que hacerla. Si un gobierno se fundamenta precisamente en que hay fuerzas políticas que defienden intereses distintos y que por lo tanto tienen que ir constantemente al acuerdo que ha hecho posible ese gobierno y que ese acuerdo es ley, que ese acuerdo no es palabrería para las campañas electorales, eso habla de una democracia mucho más reforzada que los sistemas de gobierno de partido único, donde todos sabéis que los programas electorales son dispositivos para campañas electorales que después rara vez se cumplen. Un gobierno de coalición en el que se discute, en el que se representan posiciones distintas, es un gobierno más democrático y más ajustado a la ley que deben representar los acuerdos de gobierno que hacen posible que ese gobierno salgan adelante. Continuando con las medidas, suspendimos los cortes de suministros de luz, de gas o de agua para familias más vulnerables, reforzamos los sistemas de atención domiciliaria dirigidos a mayores. Estamos negociando en este momento con, digamos, muchísima presión mediática. Os podéis imaginar que si estamos negociando una ley de vivienda que limite los precios de los alquileres, todo el peso de la patronal inmobiliaria se está expresando a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, que no quieren que el gobierno cumpla el acuerdo de gobierno que firmamos el presidente del gobierno y yo para regular los alquileres y vamos a llevarlo hasta el final y vamos a ganar esta batalla porque no estamos pidiendo nada diferente a lo que firmamos el presidente del gobierno y yo. Estamos negociando una ley contra la violencia sexual, una ley de protección de la infancia, una ley de protección de los derechos de las personas trans, que, como decía la compañera, es también un acuerdo muy importante que hizo posible que este gobierno de coalición saliera adelante y que puede convertir a nuestro país una vez más en una referencia de los derechos civiles. La ministra Irene Montero está haciendo un trabajo muy importante para que las personas trans tengan en España el reconocimiento y los derechos que se merecen. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está trabajando para cumplir el acuerdo de gobierno y hacer una reforma laboral que sirva en la práctica para derogar la anterior y que ponga fin a la precariedad laboral y también trabajamos para una reforma del sistema de pensiones que asegure el futuro de las pensiones y que las haya dignas y suficientes. Los principales avances del gobierno de coalición derivan de un esfuerzo incansable, por nuestra parte, para hacer cumplir el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista. Esto forma parte de la praxis habitual. Ojalá fuera más fácil y ojalá los acuerdos se cumplieran sin esfuerzo por nuestra parte, pero la realidad es la que es. Y hay mucha gente que nos dice abiertamente que los actores políticos más importantes de la oposición en España no es la ultraderecha y la ultra-ultraderecha que tenemos enfrente, sino que son poderes mediáticos. Incluso hay gente que dice que hay sectores del Poder Judicial que trabajan muy duro para que este gobierno no pueda cumplir con el acuerdo de gobierno que firmamos. Y es evidente, y esto hay que decirlo así, que en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía que además va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de nuestra sociedad. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponden. Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos o incluso aunque esto moleste a sectores del Estado profundo que tienen muchas dificultades para aceptar los resultados de la democracia cuando no ganan los suyos y cuando no gobiernan los suyos. En lo que respecta a la dimensión europea, Europa, la Unión, tiene que consolidar el cambio de rumbo que obviamente es un cambio de rumbo modesto, yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero que es un cambio de rumbo que representa la manera en la que se ha afrontado esta crisis en comparación a cómo se afrontó la crisis de 2008. Y creo que en esto tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser muy claros a la hora de no permitir que los defensores de la austeridad que están agazapados porque es indefendible que no haya que practicar políticas anticíclicas busquen alguna oportunidad para volver a defender los paradigmas y los estilos de políticas neoliberales que fueron no solamente injustas en lo social y en lo ético para muchos ciudadanos sino enormemente ineficientes en términos económicos. Por eso es imprescindible que los fondos europeos del plan de recuperación se pongan al servicio de las mayorías sociales. Ninguno somos ingenuos, sabemos con quién hay que negociar estas cosas, ninguna de las instituciones en las que tenemos que operar es la panacea, pero creo que es muy importante que empujemos en la dirección correcta. Los fondos europeos están llamados a jugar un papel muy importante. Tienen que destinarse a paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria pero también tienen que avanzar para que profundicemos o orientemos un cambio sostenible, verde, feminista y digital que construya un presente y también un futuro para los jóvenes. Hace falta afrontar, por lo tanto, un tema pendiente que la izquierda europea ha señalado desde siempre que es el problema de la reforma de la gobernanza europea. El principal problema de la Unión, vosotros y vosotras lo sabéis mejor que nadie, es el diseño institucional de su gobernanza económica, que da muchísimo poder a los mercados financieros y a las grandes empresas y que supone muchísimos riesgos para la democracia. La respuesta de las instituciones europeas a la anterior crisis la conocemos perfectamente, ahogó economías de algunos Estados miembros, los compañeros de Grecia y los compañeros de otros países saben perfectamente las implicaciones sociales que eso tuvo. No podemos consentir que se vuelva a esos paradigmas. Por eso creo que es muy importante que trabajemos conjuntamente para la próxima conferencia sobre el futuro de Europa. La construcción de Europa requiere un nuevo impulso para adaptarla a la situación actual y consolidar algunos de los logros a alcanzaros. Es necesario abordar un debate sobre los nuevos objetivos en materias como la lucha contra el cambio climático, una economía al servicio de las personas, justicia social, feminismo, igualdad, transformación digital en Europa. Y además la conferencia debería ocuparse también del asunto pendiente de las reformas institucionales y de la profundización de los procesos democráticos de sus instituciones. Estuve hablando con el presidente David Sassoli el otro día y percibí en él muy buena disposición para que avancemos en la dirección democrática en lo que respecta a la transformación institucional de Europa. No quiero dejar de hacer una mención a uno de los elefantes presentes en la sala y que nos preocupa a todos, que es el fenómeno de ascenso de la ultraderecha en España, en Europa y en el mundo. Creo que la izquierda en Europa tiene que ser un referente fundamental del antifascismo. No tiene ningún sentido plantear que se puede ser demócrata sin ser antifascista y ahí necesitamos vuestra ayuda y el impulso de un espíritu antifascista europeo para recordar en España a algunos que siguen abogando y siguen practicando abrir las instituciones a la ultraderecha para explicarles que esto va en contra de las tradiciones europeas. En España el Partido Popular y Ciudadanos ha abierto la puerta de instituciones, de comunidades autónomas y de ayuntamientos a Vox, que es una fuerza política que defiende abiertamente los gobiernos de la dictadura, que defiende abiertamente la violencia callejera. Algunos de sus portavoces se fotografían frente a estatuas de dirigentes obreros vandalizadas por sus cachorros y que defienden abiertamente el terrorismo de Estado, haciendo apología de terroristas de Estado en España en los últimos días. No se puede consentir que esta gente esté en las instituciones democráticas. Esto va contra los principios fundacionales de Europa y nosotros necesitamos del apoyo de los antifascistas europeos para impulsar un cordón sanitario antifascista en las instituciones, porque creo que Europa debe tener la memoria suficiente para saber que cuando se abre la puerta a las nuevas fuerzas de ultraderecha se está abriendo la puerta al terror y a lo peor de la historia, a lo peor de nuestra historia que no se debe repetir. En este contexto, creo que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de España tiene un gran potencial y un gran valor para todas las fuerzas de izquierda en Europa. Asumimos la responsabilidad que nos toca como fuerza política que está en el gobierno de la cuarta economía de la zona euro. Tenemos el reto de mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, garantizar el acceso a una vivienda digna, que aumente el salario mínimo, reducir la pobreza, luchar contra la evasión fiscal. Nuestro objetivo común, compañeros y compañeras, debe ser la unión de nuestras fuerzas políticas en batallas conjuntas junto a la sociedad civil y los movimientos sociales que permitan avanzar las transformaciones y demostrar que una Europa distinta, más democrática, es posible y es necesaria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Adelante, que con muchas dificultades, con enemigos muy poderosos, pero se puede demostrar que sí se puede.